La reciente reducción de la tarifa eléctrica debió hacerse bajo un análisis y de manera sectorial no general, afirmó el experto en temas energéticos Javier Mejía. La reducción del empleo tarifario, por muy poca que sea, tiene cierto aspecto positivo. El punto es que el porcentaje fue bastante bajo de lo esperado o lo que se debería poder aplicar, principalmente en un contexto donde el precio internacional del petróleo ha venido a la baja y un contexto donde la demanda energética, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, obviamente está bajando por una reducción de las actividades económicas. ¿Qué decirte? En este contexto, si lo comparamos con el resto de la región, es una medida un poco más sostenible que una moratoria de unos cuantos meses, porque si revisas el resto de países de la región, lo que se ha hecho es una moratoria y en el caso de Nicaragua ha sido una reducción del empleo tarifario y ha sido una reducción general. Entonces, eso me parece un poco más sostenible. El problema es que la reducción va a ser poco perceptible para la población, un 3% para un hogar que no consume mucha energía al mes va a ser poco perceptible y es una medida que hubiera tenido mucho mayor impacto, se hubiera sido sectorizada y enfocada a los sectores más vulnerables, principalmente los sectores de los hogares con la tarifa de cero. Recordemos que debido a la pandemia ha habido una reducción de las actividades económicas, muchas personas están trabajando desde su casa y la demanda energética ha aumentado en los hogares. Entonces, esto implica que hubiera tenido mayor impacto si hubiera sido mucho más dirigida a los hogares y por ser un 3% generalizado, obviamente va a tener mayor impacto en los mayores consumidores de energía. O sea, no va a ser igual una factura energética de un hogar a una factura energética de algún establecimiento o una industria que tenga mayor consumo. Mejía explica que el congelamiento del deslizamiento de la moneda hace efectiva esta medida porque de lo contrario la reducción no sumaría el 3%, sino la mitad de lo establecido. Eso me pareció una medida importante porque si no lo hubieran puesto así, realmente ese 3% hubiera sido muchísimo menos de lo que es porque recordemos que en Nicaragua tenemos un deslizamiento del 3% anual, esto implica un aproximado del 0.25% mensual y pues en los seis meses que ellos congelan hubiera implicado el 1.5%, más de la mitad o aproximadamente la mitad de la rebaja que estaban dando. Entonces, prácticamente hubiera sido totalmente mucho menos o con mucho menor impacto del que ya va a tener este 3%. Entonces, eso me pareció un aspecto importante que sí es positivo que haya quedado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.